¿Qué es la situación de la comunidad? Por otro lado, estamos contentos porque mientras más se estudie nuestro caso, yo creo que más conciencia van a tener los ministros de lo perjudicial que es para nosotros de que se siga deforestando, de que se siga sembrando Monsanto. Yo creo que este tiempo de que lo difieren, que les sirva mucho para estudiar más el caso y tomen más conciencia de que de su decisión depende muchas vidas, tanto de animales como humanos. La apicultura en lo general está en peligro. Y entonces yo espero, yo espero que entre todos vean con calma, con mucha calma y con mucho aplomo den un veredicto a favor de esto porque es votar a favor de la vida, a favor de un medio ambiente sano, a favor de tener selvas, bosques, agua, todo lo que necesita el ser humano para poder subsistir. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!